Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con callelle y salidos de la cocina de la gobernación del Magdalena, desde donde manda el gobernador Carlos Caicedo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 5 de octubre. Carlos Caicedo es un superpoder en Magdalena y la fuerza política de izquierda más importante del Caribe. Ha mantenido la alcaldía de la capital, Santa Marta, por 12 años y su victoria en la gobernación rebajó a su mínima expresión a los clanes tradicionales del departamento. Para octubre, Caicedo y su partido, Fuerza Ciudadana, iba por más, tener la gobernación y mantener la alcaldía a través de su hermana Patricia, hasta que a ella le revocaron la candidatura. Eso no ha dejado quietos a los Caicedo, quienes armaron con contratistas y funcionarios públicos dos plantones en la ciudad, quejándose de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Hoy hablamos de cómo Caicedo logró, en 12 años, la hegemonía política en Magdalena y qué esperar ahora en la carrera política en el departamento. Eber Mejía es el periodista que cubre la movida política en el Caribe. Gracias por volver por acá. No, gracias a ti por la invitación, Tatiana. Un gusto. Eber, ¿de dónde sale la fuerza de Caicedo en el Magdalena? Bueno, Caicedo siempre estuvo vinculado a movimientos de izquierda, como Alucar, un movimiento desmovilizado del ELN, y se hizo particularmente conocido cuando fue rector de la Universidad del Magdalena. Su gestión fue loqueada por sus avances en educación y desde allí tuvo una lucha contra los clanes tradicionales y parapolíticos del departamento. Con ese impulso, en el 2012 llegó a la alcaldía de Santa Marta como un alternativo y con la promesa de cambio. Sin embargo, rápidamente Caicedo empezó a incurrir en prácticas de la política tradicional y aparecieron sombras de supuesta corrupción. De hecho, Caicedo hoy está imputado. En todo caso, aún se siguen denominando la fuerza del cambio. Ellos ya llevan 12 años en el poder en Santa Marta y cuatro en la gobernación del Magdalena. ¿La evolución de fuerza ciudadana se debe únicamente a la popularidad de Caicedo o cómo se explica la fuerza del partido en Magdalena? No, para nada. El poder de fuerza ciudadana hoy se sostiene como el de cualquier clan tradicional, con maquinaria. Desde hace ocho años en la silla hemos venido reportando prácticas tradicionales en este movimiento alternativo. A ver. Por ejemplo, en el 2015, en el último año de la alcaldía de Caicedo, en distintas entidades empezaron a circular planillas que los contratistas tenían que llenar con datos de personas que se comprometieran a votar por Rafael Martínez, uno de los hombres de confianza de Caicedo y que venía de ser su funcionario. Y ahora aspira a la gobernación para reemplazarlo. Claro, claro. Y bueno, esa historia se ha repetido en varias elecciones y es usual ver a cientos de contratistas en cada evento que convoca el gobernador Caicedo o sus principales alfiles. Los vimos recientemente en un evento que le organizó Caicedo a Petro cuando fue electo presidente o cuando invitó a expresidentes de izquierda a un congreso del grupo de pueblo. Incluso te cuento que hasta asisten estudiantes de colegios públicos a los que rectores caicedistas invitan a asistir. ¡Guau! Y bueno, también movilizan a la gente para hacer protestas. Por ejemplo, cuando la asamblea no le quería aprobar proyectos a Caicedo o ahora que el Consejo Nacional Electoral está a punto de tumbar la candidatura de su hermana Patricia Caicedo. Y como nos han dicho integrantes de ese grupo, ellos conciben la militancia como parte del ejercicio público. Para estas elecciones el tema no ha cambiado. En plena campaña con recursos públicos, Caicedo organizó rendiciones de cuentas monumentales en gran parte de los municipios del Magdalena, incluido Santa Marta. Ahí resaltaban los logros de su gestión, entregaban máquinas de coser, bicicletas y llevaban artistas vallenatos. Y bueno, con eso se usa mucha gente para que voten por los candidatos caicedistas, ¿no? Claro. Y bueno, en uno de esos eventos incluso el cantante vallenato Farid Ortiz, conocido como el rey de los pueblos, invitó a votar por Rafael Martínez, el candidato de Caicedo a la gobernación. Y que luego Farid salió a decir que no, que no era ese Rafael Martínez, sino eran otros amigos, que al final, chequeamos en la silla, no existían. Además, Eber, como me cuentas, parece ser un movimiento muy personalista. Sí, te pongo un ejemplo. En la lista Cámara de Fuerza Ciudadana en el 2022, los candidatos de esa lista hacían campaña con camisas que tenían literalmente la cara de Caicedo estampada al frente. Sí, 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 sí. Y así se veían en las vallas publicitarias que decían la lista de Caicedo. Guau, y además de Caicedo, ¿quiénes son las otras caras de Fuerza Ciudadana que nos salen estampadas en camisetas? Bueno, lo que hay son subalternos de Caicedo. Militantes de ese movimiento nos han dicho que en Fuerza Ciudadana se hace lo que diga Caicedo. Hasta ahora, Caicedo había delegado roles de poder en personas de su entera confianza, como el exalcalde Rafael Martínez, que ahora es candidato a la gobernación, o la actual alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson. Esta vez dio un paso más allá y lanzó a su hermana Patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta. Como quien dice, nepotismo puro y duro. Y esa es una movida que ahora le está costando caro, pues tiene al caicedismo a portas de quedarse sin candidato. Bueno, y sin Patricia en la carrera, entonces, ¿qué van a hacer? Sí, Patricia está prácticamente afuera. Aún falta que se resuelva un recurso de reposición que interpuso la defensa de Caicedo para que la decisión quede en firme. Si definitivamente se cae, Fuerza Ciudadana apoyaría el voto en blanco con el fin de que hayan nuevas elecciones. Claro, la ley dice que si gana el voto en blanco, repiten las elecciones, pero esto nunca ha pasado en ninguna capital del país. Sí, así es. Y te lo digo porque el propio Rafael Martínez, candidato a la gobernación, lo dijo en un evento de protesta por la decisión del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, con la inminente salida de Caicedo del Tarjetón a la alcaldía, los principales opcionados ahora son Carlos Pinedo, avalado por firmas y por cambio radical que recoge a la mayoría de la clase política tradicional. Y también está el padre José Alfredo Ordoñez, que se inscribió por el grupo significativo Santa Marta tiene cura. Y bueno, ya en cuanto a la gobernación, Rafael Martínez compite con Mayad Martínez y con Franklin Lozano. Ellos dos se dividen los apoyos de la clase política tradicional del Magdalena. Pues estaremos pendientes de este drama dentro del reino Caicedo. Ever, gracias por pasar por acá. No, gracias a ti por la invitación, Tatiana. Un gusto. Y arranca el día con estas movidas. Hasta la otra semana quedó agendado el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Ayer no hubo quórum para debatir. Mañana un sector mayoritario del Pacto Histórico anunciará su adhesión a la campaña a la alcaldía de Medellín de Juan Carlos Upegui, el aspirante del exalcalde Daniel Quintero. Y por una tutela a su favor, la única lista por firmas al Consejo de Bucaramanga volverá al tarjetón. El Consejo Electoral había revocado esta inscripción por falta de trámites. Faltan 24 días para las elecciones regionales y todo lo que necesitas saber está en lasillavacía.com. Así que elija ser superamigo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Si anda por Medellín hoy a las 7 de la noche, nos vemos en el Colegio de Música de Medellín para nuestro huevo regional en vivo. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana. ¡Gracias!